Desde marzo en Manta se incrementaron las muertes de personas afectadas por COVID-19. Así lo revelan las cifras que manejan los cementerios privados de la ciudad. Solo en el Campo Santo, Jardines del Edén, se triplicaron las inhumaciones diarias de personas fallecidas por COVID-19. Desde el día viernes hemos estado manejando un promedio de 5 a 6 inhumaciones diarias por COVID-19 en el Campo Santo. ¿Cuándo antes? ¿Cuándo antes podríamos tenerla de una a dos a la semana por COVID-19? ¿Desde el 15 para acá aumentó? Ha aumentado, ha habido un notable despunte. Situación similar ocurre en el Campo Santo Parque del Recuerdo. El número de muertos por COVID-19 que se registraban por semana ahora se dan en un solo día. Nosotros hace 15 días teníamos 5 fallecidos a la semana, 6, máximo 7. De diferentes causas y unos 4 de COVID. Ahora diariamente tenemos 4 fallecidos diarios por COVID y se está incrementando diariamente porque los hospitales están totalmente ahorita colapsados. En los cementerios públicos del Cantón las cifras de muertes por COVID no han superado a las de meses anteriores. En el cementerio de San Juan este mes se han sepultado a 12 personas, de las cuales al menos 5 murieron por coronavirus. En febrero, si no me equivoco, tengo 72 casos y hasta la fecha en marzo llevamos 48. ¿28? ¿La cifra cuánto más o menos COVID o todo su COVID? No, 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 el COVID no llega ni a un 10%. En Jardines del Edén la cifra de fallecidos en el 2020 se triplicó en relación a años anteriores. De 120 decesos por año subió a 450 desde el inicio de la pandemia. Los cuerpos viven respaldados por la Policía Nacional, acompañan que el cuerpo llega aquí al Campo Santo, nosotros lo recibimos y nuestro protocolo es directo. La inhumación una vez que recibimos el cuerpo, damos paso directamente a la sepultura para evitar aglomeración. Para sepelios de personas fallecidas por COVID-19 hay protocolos que deben cumplirse. Si una persona trae un certificado cuya causa de muerte sea COVID, sospechoso de COVID, COVID no identificado, no se puede sepultar en los cementerios municipales, salvo el cementerio de San Juan que fue habilitado precisamente para fallecidos por COVID. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha a nivel nacional hay 11.700 personas fallecidas confirmadas por COVID y otros 4.820 decesos fallecidos como casos sospechosos de esta enfermedad. Gracias por ver el video.